La población de esta provincia, en este caso el jueves de esta semana, estará desarrollando una charla que tiene que ver con la osteoporosis, qué es esta enfermedad, cómo se previene y está dedicada para hombres y mujeres. Gracias doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí. Muy buenas tardes, profesor Jessica, para todos los compañeros del CEP, muy gusto, sobre todo desde dirigirse a toda la terapia del CEP, sabemos que su adicción se ve muy visto por todo el Guanacán, se acude para nosotros como siempre, las personas no se pueden prestar con ustedes y poder dirigir algunas ideas, algunos conceptos a todo este montón de gente en el municipio. Así es doctor, y la idea con este tipo de conversaciones y con los programas de responsabilidad social que ustedes tienen para toda la población de Guanacán, es ser una fuente de ayuda, de no prevenir, que lo más importante es cuidar la salud y como decíamos anteriormente en la charla de esta semana o de este mes, se estará dirigida a la osteoporosis. De todas las cosas, en prioridades que tiene el CEP, nosotros hemos creído y estamos muy seguros, tenemos mucho más fácil que no para tener que tener que tener que tener que tener. ¿Qué es esta enfermedad, doctor? Para quienes están en esta cita, muchos hemos escuchado de el CEP, pero también estamos muy familiarizados con el CEP. Claro, recordemos que el hueso tiene, es muy importante recordar, que tiene una parte sólida, porque hay que exponer a su favor, no de acá, se ha puesto a ver que el huesito por dentro, porque se saca la madura ósea, es un hueco, pero hay una parte muy importante que es la parte interna, que es la parte de la madura, y la parte externa del huesito que es la parte más ólea, la capa mineral ósea. Resulta que con el tiempo y las mujeres que tienen, como en la pausa, se toman esteroides, las hematomas que se toman mucho medicamento, o muchas de estas señoras, eventualmente, se toman un poco lágrimas, en algún momento el hueso tiene que tener calcio, porque normalmente, en la menopausa, al diminuir el estrógeno, aumentan los niveles de calcio del hueso. Eso precisamente redunda que si el huesito tenía, porque sería algo, cuáles son un como una pequeña dosa, el hueso se fue haciendo más picadito, entonces la fractura era muchísimo más alta. Resulta que su huesito se vuelve para tener una idea que al final de los años, como se puede hacer este elopopo. La fractura era muy fácil, entonces escuchamos que el agua en Instagram sobre la que se cayó, que de pronto se bajó el muso, y se le fracturó la carga, y definitivamente la fractura en una cosa que se sacó el estrógeno, es difícil de curar, porque ya el hueso es de mala calidad. ya no puedes meter el pino porque hay una placa o otro niño, pero ya eso no se va a soltar como posible haría en la planta. ¿Cómo es? La pósseo colores es la pérdida repetida de cáncer, de hueso. ¿Por qué? Porque muchas veces la enfermedad menopáutica no también existe enfermedad. Enfermedad difícil de contestar, porque ya la frutura es un daño mayor. En nuestros años todavía, en los últimos 250 años ya la superamos. Pero hace un tiempo, de los últimos años, para el tercer año, ya era sinónimo de muerte. Ya no se puede caer, no se puede caminar. Si no se puede caminar, ya muchas veces los síndromes se llevan a morir, porque no tenían mal. El síndrome de inmodalización de un anciano, muerte de 30 y 60 y 80 años. O sea, la posibilidad de poder nosotros prevenirlo es real. Y en el Centro Médico, gracias a Dios, tenemos un equipo muy importante que pueda hacer ese tipo de errores. Entonces, que eventualmente puede, no solamente el ginecólogo, pero también el ginecólogo, el ginecólogo, el ginecólogo, el ginecólogo, el ginecólogo. Pueden enviar, pueden valorar, inclusive también. Doctor, una experiencia que usted tiene ya con tantísimos años de estar ofreciendo servicios médicos en esta provincia, atendiendo a la población humana casteca y ayudando en la prevención de enfermedades para poder mantener la salud de una sola. ¿Los índices de este tipo de padecimientos en la osteoporosis han tendido incrementar el ginecólogo? Han tendido incrementar el ginecólogo para casa. Porque realmente, yo les puedo decir con mucho dolor que este es un tipo de examen, porque la caja no lo tiene en el ginecólogo para casa. Estamos hablando de ese examen, que un cuerpo entero te cuesta, que te hace un barrio de pieza-cabeza, que te da un diagnóstico común, muy muy sinérgico, menos como cierto, en lo que, por supuesto, también por lo que usted tiene una calidad absoluta. A todas las personas que nos están viendo y cuéntenle a su vecino, a su vecina, a su mamá, a su papá, familiar, amigo, a la amiga de esta charla, la doctora, será entonces este jueves, a partir de las 7 de la noche, en una de las salas de publicina en Iberia, y hoy tratamos, como lo hicimos al principio, que hay que inscribírsela, supongo, a llamar a algún número de teléfono, porque son cosas que no hay. Preferimos, si tienen la oportunidad, que nos llamen al 2666-1717, que la persona entregará en la obra, ya lo regalémonos. Si no, eventualmente, la persona que estén ya se van a votar en una lista, porque me acuerdo que a veces son más o menos 120 grupos, y, pues, tenemos la oportunidad de la dicha que se llena. Entonces, así fue lo que no habría que haber existido la oportunidad, y también despertarles, que es totalmente grande, es una conversación como una novia ahorita, donde, eventualmente, al final podríamos dar una explicación más clara a la venta.